Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Caminarás y no te cansarás Y correrás, no te fatigarás Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Transformame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Aquí en mi corazón Señor con tu Espíritu every one en tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Rey Aquí en mi corazón Señor con tu Espíritu La gloria de tu Espíritu